Hola, ¿cómo están? Buenas noches y bienvenidos a Día D. Si algo nos ha conmocionado, especialmente en el caso del periodista Pepe Yactayo, es pensar en la sangre fría que se debe tener para descuartizar un cuerpo, conservar las partes en un frigo bar, mientras se decide cómo desaparecerlo. Eso es lo que ocurrió, pero todo esto, y lo he consultado con abogados, no configura un ilícito penal, no configura un crimen. Por eso la importancia de la reconstrucción de los hechos que esta semana hizo la policía con Wilfredo Zamora, que inicialmente admitió solamente haber descuartizado el cuerpo, aunque en un principio dice, sí, lo estrangulé. El asunto que después Zamora ha dado más detalles, dice que le puso una droga en el trago para someterlo sexualmente. En virtud de las pericias forenses, los avances de las pericias forenses, la policía ha determinado que aquí lo que ha habido, sí, es un homicidio calificado, un homicidio porque sospecha que hubo estrangulamiento. Entonces, recién así se podría hablar de un crimen, de un asesinato, y que llevaría a una condena de 35 años de prisión, no solamente para Zamora, sino para su presunto cómplice, el benefactor, el empresario Aldo Cáceda, que habría participado en el ocultamiento del cuerpo. Todo es muy escabroso, todo es tremendo. Y esta noche, Richard Apolo ha accedido a videos exclusivos de cómo actuó Zamora, las contradicciones en las que ha entrado, y el papel de Aldo Cáceda en este crimen. El reportaje. Son las cinco y media de la tarde del viernes 7 de abril último, y los detectives de homicidios siguen los movimientos de este hombre parado en su balcón. ¿Quién es otro? ¿Qué Wilfredo? Zamora Carrión. ¿Quién nervioso? Mira a todos lados, desde su departamento en el octavo piso de este condominio. En Breña, intuyendo que sus pasos son seguidos de cerca. Cuatro horas después, la policía detuvo a Zamora Carrión en aquel departamento, donde la madrugada del 26 de febrero habría asesinado y descuartizado el cuerpo de José Yactayo. Pero además, en una de las habitaciones del departamento, la policía hallaría también este pequeño refrigerador, donde Wilfredo Zamora colocó por varios días partes del cuerpo cercenado del periodista. Al día siguiente ya comienza a ver la forma como va a ir dejando los restos. Precisamente esta cámara de seguridad del condominio donde vivía Wilfredo Zamora Carrión, lo capta alrededor de las 11 de la mañana del lunes 27 de febrero. Saliendo, llevando consigo además de una mochila en la espalda, una gran maleta en la que ahora se sabe Zamora trasladó el torso y uno de los brazos de José Yactayo, los que luego llevó a Guaura tratando de deshacerse de aquellos restos. ¿Qué hora era cuando estás acá? Una de la tarde. ¿Cómo sabías que era la hora? Por el tiempo que había pasado, desde que salía el imáforo. ¿Ahí qué haces? Y ahí, haciendo fuego con un incendio. Nacido en Trujillo hace 27 años, Wilfredo Zamora es el último de cinco hermanos. Dos ya fallecidos. Uno de ellos, contó Wilfredo a los psicólogos forenses, se quitó la vida a consecuencia de una decepción amorosa. Sus padres nunca se llevaron bien. Todo a raíz de las infidelidades por parte de su papá, quien el año pasado, dice Zamora, falleció a raíz de una cirrosis hepática debido a su alcoholismo. El muchacho también contó a los psicólogos que cuando tenía siete años y por mucho tiempo, fue ultrajado por su primo de 15 años de edad. Zamora Carrión dijo además que cuando tenía 19 años, tuvo su primera experiencia sexual con un hombre y que hace cuatro años, cuando vino a estudiar y a vivir a Lima, comenzó a conocer hombres a través de una página gay. En esa, en la que el jueves 23 de febrero, conoció a José Yactayo y tras intercambiar fotos y teléfonos, acordaron verse. José Yactayo le dice mañana, mañana sábado... 24. Perdón, el viernes 24. El viernes 24. Ya, correcto, nos vemos a las 8 de la noche. ¿Dónde? Bueno, entre la cuadra 9 y 10 de la avenida Brasil, ahí te voy a recoger, ya te conozco, he visto tus fotos. Perfecto. Ese día lo llama José Yactayo, porque intercambia de mi teléfonos, vía WhatsApp y le dice, no, no puedo, tengo trabajo. Lo dejamos para después. ¿Qué te parece si para mañana, el sábado 25? Está bien, nos contactamos. Estas imágenes exclusivas corresponden a la cámara de seguridad de un conocido casino en la avenida Canadá, la cual recogió la última imagen en vida de José Yactayo. Son las 5 y 39 de la tarde del sábado 25 de febrero, cuando aparece este automóvil, que se detiene unos metros más adelante. Y de dónde desciende Yactayo, quien aprovecha el semáforo en rojo para cruzar la pista. El periodista había sido dejado en aquella calle por unos amigos tras asistir con ellos al cine. Cinco horas después de aquella imagen, Yactayo y Wilfredo Zamora se encontrarían en Breña e irían juntos hasta el departamento del hobby, ubicado en un condominio de aquel distrito. Llegan al departamento. ¿Qué pasa dentro del departamento? Bueno, le dice, siéntate, ¿no? Siéntate. ¿Y qué vas a tomar? Dice, ¿qué cosa tienes? Bueno, tengo whisky, tengo ron, tengo pisco, tengo unos vinos. Yo soy whisquero, le dice José Yactayo, ¿no? Está bien, y lo toma a las rocas. Ah, muy bien, te voy a atender. Zamora cuenta que se levantó y sacó del pequeño bar un par de vasos en los que sirvió el whisky, tanto para él como para Yactayo. Dice que las horas pasaron, horas en las que bebieron y conversaron sobre distintos temas, cultura, el gobierno de Velasco, incluso dice preguntas al periodista sobre si tenía o no esposa e hijos. El estudiante refiere que la charla se extendió hasta la madrugada, que en un momento él ya quería tener relaciones sexuales, así que decide doparlo. Él estaba como por el acto de la música, no tocamos ni por el acto, pero sí escuchando música, entretenido, y es ahí donde me acerco, una vez que fui al baño, y fuera a la tercera, una de las veces que fui al baño me acerco al baño, y corriendo, y volteo al cuarto, y abro un cajón de mi cómodo. ¿Cuánto lo compraste? ¿Cuánto lo compraste? Una semana antes. ¿Una semana antes de la semana? Sí. ¿Y lo tenía? Sí. ¿Y dónde lo pones? ¿Llevas en la mano? No, bolsillo. ¿Pones bolsillo? Bolsillo derecho. Bolsillo derecho. ¿Y sale? Sí, sale. Zamora le contó a los detectives de homicidios que regresó junto a Yactayo con el pensamiento puesto en cómo hacer para crear una distracción que le permita, en un descuido, colocar el somnífero en el whisky del productor audiovisual. Le digo que, no sé si se había visto en mi parque, y se levanta y observa, y es ahí donde yo presiono el... Yo creo que estaba abriendo la mano en un bolsillo y le coloco... Hago presión porque el reflejito es de acrílico, duro. Entonces, no sé si es que se quede, no sé si no un chorro, sino... Aún creciendo fuerte, salían botas contadas. Entonces, ahí que yo puedo asegurar que fueron dos y el residuo de la tercera. Y luego, juguardo y botas con un bolsillo. A partir de aquí, el relato de Zamora, a quien las pericias psicológicas señalan como un tipo frío, egocéntrico, mentiroso y manipulador, sufre varias contradicciones. Por ejemplo, en un primer momento señaló que tras suministrarle el somnífero a Yactayo, el muchacho se fue al baño y que al regresar encontró dormido a Pepe e intentó despertarlo. Pero se dio cuenta que estaba muerto. Le aprieto, no te vas a morir acá, no te vas a morir acá. Le aprieto el pecho tres o cuatro veces, de manera fuerte. Pero yo ya sabía que era inútil porque ya... Al momento que hacía eso, hacía un recuerdo de que ya había pasado tiempo. Entonces, no es que me paré acá y lo vi que roncando y volteé y ya se murió. Si no, ya sabía que había pasado un tiempo. Entonces, en el fondo se ve que era inútil, pero no iba a permitir que falleciera. No tenía forma de entender. O sea, no entendía. Yo permanecía bloqueado. O sea, el efecto del alcohol... Un efecto distinto. El estudiante de ingeniería señala que supuestamente, tras el fallido intento de reanimar al productor, decidió irse a dormir. Pero aquella versión habría ido cambiando con los días. Y en realidad habría sucedido otra cosa distinta, tras dar el somnífero. ¿Y luego qué pasa ahí? ¿Y luego qué pasa? Dice que lo voltea y tiene relaciones sexuales con él. ¿Pero ya ha dopado? Pero ya estaba dopado. O sea, abusó de él. Y en realidad lo que estaba cometiendo era una violación sexual. Pues lo tenía en estado de inconsciencia. En algo en que sí coincide las distintas versiones de Zamora Carrión. Es que tras verlo muerto, lo dejó en el sillón y se fue a dormir hasta el mediodía del 26 de febrero. Cuando despertó, con esperanza dice de que todo haya sido un mal sueño. En el fondo, tratando de, no sé, de alguna forma pensar que no había sido más que un sueño lo que había pasado en temprano. Me levanto, todavía desconcertado. No creía lo que estaba pasando. En el fondo trataba de decir que todo esto no era más que una fantasía, que no había pasado. Dice que evitando ver el cadáver decidió taparlo con una pequeña manta. Cuenta además que fue al día siguiente, es decir, el lunes 27 de febrero, muy temprano en la mañana, que vio en televisión a Beto Ortiz. Denunciando la desaparición de su amigo Pepe Yactayo y que alguien, decía Beto, estaba usurpando el celular de Pepe haciéndose pasar por él. Fue ahí, dice Zamora, que se enteró quién era el hombre que yacía muerto en su sala. Que en ese momento fue que decidió descuartizarlo, utilizando para ello, según él, cuchillos y martillo. ¿Las herramientas dónde las tenía? ¿O las compró? No, él dice que tenía un cuchillo de unos 30 centímetros para cortar las partes blandas. Tenía otro cuchillo que era más o menos como una cierta con cierrita. Y incluso para los huesos, con un martillo, comienza a golpear. Lo que sí iba a comprar es, entre otras cosas, una bolsa de plástico para poder, con compra de lejía, para poder limpiar la escena del crimen. Tras cercenar el cuerpo, esa misma mañana, Zamora colocó el torso y un brazo en esta maleta grande, que llevó a Guao, donde le roció alcohol y prendió fuego. Pero la lluvia que cayó aquel día, frustró el macabro plan del estudiante. Las huellas dactilares determinarían que aquellas partes eran de José Yactayo. Los detectives, entonces, se echaron a la búsqueda del responsable. El dato aquel, que había dado Beto Ortiz en torno al celular de Pepe Yactayo durante la desaparición, abrió el camino. Cuando la policía levantó el secreto telefónico del celular de Pepe Yactayo, se determinó que el chip había sido utilizado en otro celular. Y que aquel celular le pertenecía a Wilfredo Zamora. Y que este vivía aquí, en el distrito de Breña. A partir de ese momento, Zamora fue vigilado día y noche. Las informaciones determinaron que este no vivía solo en el departamento. Los detectives de homicidio tenían otro nombre en la mira. Aldo Cáceda Benvenuto. Un hombre de 69 años de edad, que no solo pagaba las cuentas de la casa, sino solventaba los gastos de alimentación, vestido y estudios de Wilfredo Zamora Carrión. ¿Quién era? Su pareja sentimental. Un dato. En el perfil psicológico de Zamora, tras ser capturado, señala que este muestra interés por la gerontofilia. Es decir, atracción por personas mucho mayores que él. ¿Cuál era la responsabilidad de este señor? ¿Qué se ha determinado? Bueno, él, el día 2 de marzo, vía internet, compra un pasaje para que se vaya, pues, a el auto Wilfredo Zamora, viaje a Panamá. Esta fotografía muestra precisamente a Wilfredo Zamora, en las escaleras del aeropuerto Jorge Chávez, el 4 de marzo, seis días después de la muerte de Pepe Yactayo. El muchacho, maleta en la espalda, partió aquel día a Panamá. ¿Pero quién es Aldo Cáceres de Benvenuto? Según la policía, solo se sabe que trabajó y se jubiló en una aerolínea estadounidense, que tendría la ciudadanía americana, que ha viajado muchísimo, mayormente a los Estados Unidos, donde tendría familiares cercanos, que pagaba el departamento donde vivía con Wilfredo Zamora, y que es dueño del auto que Zamora dice haber utilizado para deshacerse del resto del cuerpo de Yactayo. Para los investigadores, resulta sospechoso que Cáceres haya salido del Perú no solo un día antes del asesinato del periodista, sino además que registre una llegada al país el 28 de febrero, cuando aún algunas partes del cuerpo cercenado del periodista se encontraban en el pequeño refrigerador que compró e instaló Zamora, en una de las habitaciones del departamento en Breña. Por lo que las autoridades intuyen algún tipo de complicidad por parte de Cáceres en el crimen de Yactayo. Aldo Cáceres de Benvenuto no solo habría regresado al Perú el 28 de febrero, sino, dice la policía, además, aquel mismo día habría ayudado a Wilfredo Zamora a deshacerse en varias zonas de Lima, de las demás partes del cuerpo de Pepe Yactayo. El 28 de febrero, él llega nuevamente al país y Zamora va a recogerlo al aeropuerto. En el interín saca dos de los paquetes y uno camino al aeropuerto, lo arroja. Recoge después de las 21 horas a Cáceres de Benvenuto, de retorno al departamento en Breña, también a la altura del Pueblo Libre, arroja el otro paquete con los restos. ¿Con Cáceres de ahí? Con Cáceres de ahí. ¿Y Cáceres sabía que estaba arrojando? Y Cáceres supuestamente no le pregunta qué estás haciendo. Es más, los días siguientes, manejando el vehículo Cáceres, es que arroja los paquetes en los distintos puntos donde ya se ha dado la reconstrucción. ¿Eso cuenta Zamora? Eso dice en su declaración. Dicen que los cuerpos hablan y eso intenta la Fiscalía, que suceda con el de José Yactayo, cuerpo que fue exhumado hace unos días y cuyo resultado determinará en un par de semanas si la vida del reconocido y querido Pepe Yactayo le fue o no arrebatada por Wilfredo Zamora y su presunto o presuntos cómplices. Es la diferencia, hay que determinar si hubo o no homicidio, porque es la diferencia en que Zamora y su presunto cómplice queden libres o se vayan presos hasta por 35 años de cárcel. La quien especialmente le toca a este caso, en una fibra muy especial, es a Beto Ortiz. Y no precisamente por las menciones que se han hecho a él en el torno del caso y la investigación policial, sino por la amistad de años que le unía a Pepe Yactayo, con quien además estaba haciendo un documental. Beto va a estar esta noche aquí. Vamos a hablar de ese tema y además Beto mañana estrena programa aquí en ATV, así que en unos minutos va a estar aquí con nosotros en los estudios conversando. Pero vamos a hablar de otro caso que es verdaderamente preocupante. Un día de agosto del año pasado, Sol Sirret Rodríguez Aibar simplemente desapareció. Desapareció y su pareja, Brian Villanueva Castillo, le comunicó a sus padres que ella, a través de un mensaje de texto, le comunicó que lo estaba abandonando. Pero los padres de Sol Sirret, que es una madre de dos niños, dudan, dudan de esta versión y de hecho sospechan de su pareja. ¿Por qué? Porque ella envió desde su teléfono, sí, unos mensajes comunicándoles que había decidido separarse y que quería juntarse con ellos antes de tomar otras decisiones. Pero las investigaciones en la compañía de teléfonos han determinado que esas llamadas, aunque se hicieron, o esos mensajes, aunque salieron del teléfono de Sol Sirret, en realidad se hicieron según las coordenadas desde la casa de Brian. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pero además esta noche, Angélica Villegas hace una revelación que hasta el padre de Sol Sirret desconocía. Una carta que Sol Sirret, una carta de tipo amorosa, que Sol Sirret describe nada menos que al mellizo de su pareja, a Kevin. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son las razones de la desaparición? ¿Por qué la policía en un principio no quiso recibir la denuncia de desaparición? ¿Por qué la Cuarta Fiscalía hasta el momento no denuncia, no avanza en las investigaciones ocho meses después de la desaparición de Sol Sirret? Angélica Villegas, todo el reportaje. Dos hermanos gemelos, unidos más allá de la sangre, han pasado a ser interrogados por el posible crimen de la estudiante de Sociología, Sol Sirret Rodríguez. Sin embargo, lo más espeluznante de toda esta historia es que la estudiante desaparecida hace ocho meses en el Callao, increíblemente, es la esposa de Brian, uno de los gemelos con quien tuvo dos hijos. Pero lo más sórdido de todo este caso llegó cuando, estando frente a la computadora de la joven, hallamos en sus archivos ocultos, algo que demostraría que ella habría engañado a su esposo con su otro gemelo, identificado como Kevin, impactando profundamente a su padre. Un ratito ya. Sin duda, para el padre del estudiante Sol Sirret Rodríguez, lo hallado en la computadora de su hija cambiaría por completo el móvil de su misteriosa desaparición. Y a la vez, genera nerviosismo en el esposo de esta madre de familia. Ella tuvo algo con tu hermano. Esto, por supuesto, te generó incomodidad. Y quizás tomaste venganza. La tarde que vimos a Brian Villanueva, el esposo de la estudiante desaparecida Sol Sirret Rodríguez, titubeaba en oportunidades, con la respiración entrecortada y ya no tenía la sonrisa ingenua de esta fotografía en la que posa con su hermano Kevin y Sol Sirret hace siete años. Y es que precisamente esta historia comienza en el 2011 con esta foto, donde los hermanos gemelos y Sol Sirret se conocieron en los estudios preuniversitarios, donde surgió una relación sentimental entre la jovencita y Brian. Ella me contaba de que lo que le ilusionó a ella, que es de que él era una buena persona, ¿no? O sea, por ser joven, ¿no? Ella se deslumbró de eso, ¿no? Que tenía las mismas cosas que ella quería. ¿Romántico era con ella también? Eso sí que no, era romántico. Y veo que hay algo más que usted intenta decirme, que no le terminaba de generar total confianza en que ese hombre pudiera hacer una vida con su hija. ¿Por qué? A ver. Porque mi hija me comentaba que él era celoso, ¿no? Y tenía celos de su propio hermano. Ella percibía, ¿no? Que su hermano, de Brian, ¿no? La miraba con ojos de hombre. De hecho, la madre de Sol nos dice que su hija siempre le contó que su cuñado Kevin todo el tiempo estuvo en el medio de la relación que ella llevaba con Brian, siendo una sombra que perturbaba a su gemelo. Él se da cuenta, Brian se da cuenta de que su hermano estaba, al parecer, con los ojos puestos en su novia. Y que se pone celoso. ¿Qué tan celoso? Por ejemplo, que cuando estaban los tres juntos, Brian la abrazaba más o la sacaba de ahí, ¿no? Y siempre cuidaba de que ella no se le acercara mucho a él. Según Doña Rosario, los celos de Brian hacia su hermano no pasaron de ahí. Aún así, le advirtió a su hija que tuviera mucho cuidado con permitir que su primer amor se volviera en una relación tóxica. Pero esta madre recuerda que a sus 21, Sol cegada por amor, no vio mayor peligro. Y un año después, quedó embarazada de su primer hijo con Brian, cuando él apenas estudiaba psicología. Yendo ambos a vivir a la casa de los padres de su novio, donde también vivía su otro gemelo, Kevin. Siempre existía el acoso sexual del hermano de Brian, Kevin. ¿Qué es él? ¿Qué es él? Mi hija nos lo comentó, nos lo dijo en esta sala, en este asiento, en este tío, nos dijo de lo que ella estaba pasando. Que quería tener relaciones con ella. En una oportunidad, en la casa, en una fiesta de Navidad, le tocó la puerta del cuarto y se metió y tocó, comenzó a tocarla. Que ella cerró la puerta con fuerza y dijo, ¿cómo se llama? ¿Qué te pasa? Y le cerró la puerta. Y ella no pidió ayuda, no le comentó esto a su esposo o a su suegra. Ellos, ¿qué han hecho? Defender a este individuo. ¿Y cómo así lo defendían? Diciendo de que ella se había insinuado. ¿Pudiera caber la posibilidad de que su hija quizás estaba con estos dos hermanos al mismo tiempo? No, no lo creo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el amor que ella tuvo de su vida fue Brian. Sin embargo, esta denuncia de los padres de Sol fue desmentida por su suegra, quien ante la policía aseguró que la joven le confesó que le había sido infiel a su esposo con su hermano gemelo. Recuerdo que ella llegó mareada y me dijo que había tenido una relación con Kevin, porque yo le llamé la atención del Estado y le digo que se sobrepasó y que por su mal comportamiento se tiene que ir de mi casa y que si tiene que irse con mi hijo y mis nietos, se irá. Hace dos años, Sol Siret y Brian, buscando mejorar su relación sentimental, ya que vivían en casa de los padres de este joven, deciden mudarse a la casa de los papás de Sol Siret para evitar tanta confrontación y alquilan precisamente este cuarto. En este cuarto que compartió la pareja, algunas cosas permanecen intactas, como por lo menos la cama matrimonial. Y si avanzamos un poco más del lado derecho, un grupo de fotos significativas. Por ejemplo, cuando Sol Siret estaba embarazada de su primer hijo. Aquí, en otra de las fotos, un viaje que hizo. Y esta, donde aparentemente se ve una pareja romántica. Escarbando un poco más el cuaderno de sociología de esta estudiante de 24 años, donde al final del cuaderno, ella parecía guardar con mucho amor la foto de ella y de su esposo. Lo sorprendente de todo es que en este cuarto, al que llegaron para encontrar tranquilidad, solamente permanecieron un mes. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué salen de este cuarto? ¿Y hacia dónde se dirige esta pareja? ¿En su próximo destino? La madre de la estudiante de sociología señaló que Sol regresó a casa de sus suegros porque su esposo no se acostumbraba a estar con los papás de ella. Y a los meses, tuvo su segundo hijo. Él la convenció a ella para retornar a la casa de los suegros. Donde ahí, nuevamente, mi hija recae. ¿Por qué su hija cae en depresión una vez que regresa a casa de los suegros? Porque su cuñado seguía ahí. Entonces, solucionamos que fuimos a parar a un psicólogo. El psicólogo sugiere que más fácil, más factible era que se vaya el cuñado. ¿Y el cuñado se va? El cuñado efectivamente se va. Pero esta solución duró poco porque, según doña Rosario, el cuñado de Sol regresó a los tres meses a esa casa y sostiene que tiempo después su yerno la llamó para darle una noticia que le cambió la vida un 23 de agosto del año pasado. Suena mi celular insistentemente. Y yo le dije, ¿pero quién es? Hablo con él. Y yo le dije, sí, Brian, ¿qué pasa? Señora, Sol se fue. ¿Qué le dije? ¿Estás hablando bien, Brian? Le digo, sí, señora, Sol se fue. Pero, ¿cómo que se va a ir? ¿Cómo que se va a ir? No te creo, Brian. No te creo. Pero, exactamente, ¿qué le decía? ¿Que Sol se había ido a hacer algo pendiente? ¿O a dónde se había ido Sol? No, se fue de la casa, me dice. Pero, ¿por qué, Brian? ¿Por qué se ha ido? ¿Qué? ¿Tú le has pegado? No, señora, no. ¿Tu mamá le ha pegado? ¿Alguien le ha hecho algo a mi hija? ¿Por algo se ha ido? Si tú dices que se ha ido, pero ¿estás segura que se ha ido? Sí, señora. ¿Se ha llevado su cosa? No, señora, no se ha llevado nada. Cuando uno se quiere ir, se lleva dinero, se lleva una maleta con ropas. Pero, no, señorita, yo he entrado, su ropa está intacta. Toda su ropa está en su ropero. Los padres de Sol estaban seguros que se trataba de una extraña desaparición, ya que, según ellos, la estudiante jamás habría abandonado a sus hijos, porque incluso era activista y ni una menos, donde luchaba por los derechos de las mujeres. Así que, don Carlos, su padre, la contactó a través de mensajes de texto, buscando respuestas. ¿Y usted qué le escribe a su hija en ese momento? Yo le escribo, hijita, ¿dónde estás, mi reina? Llámame, te lo ruego. Hija, no sabemos el motivo, el por qué lo hace. ¿Ella le responde? Dice, como respuesta, papito, yo quería conversar con Brian y decirle que estoy bien, pero parece que no está solo y así no podré abrirme. Expresión que yo no me convence ni le creo. ¿Cuál expresión no le convence a usted? No podré abrirme. ¿Abrirme no es una palabra que su hija usa? No, no, no. Entonces, ¿qué piensa usted de esto? ¿Quién estuvo escribiendo y recibiendo esos mensajes? Alguien ha estado escribiendo estos mensajes. El sexto sentido de todo padre. Le decía a don Carlos que su hija estaba en peligro y le resultaba muy extraño que su esposo Brian no diera una razón convincente de la desaparición de su mujer, por lo que le pidió a su yerno que le mostrara las conversaciones que éste refería a haber tenido presuntamente con Sol luego de que ella desapareciera misteriosamente. Sol, ¿por qué no me contestas? ¿Qué pasa? Al terminal, viajaré. Sol, espera, voy para allá. Pero estos mensajes que Sol le había escrito presuntamente a su esposo estando inubicable le generaron aún más sospechas a su padre, quien le exigió a la policía un registro para conocer dónde había estado ubicado el teléfono de su hija mientras ella le escribía a su esposo estando desaparecida, donde el resultado fue sorprendente. ¿A qué conclusión llegan ustedes una vez que obtienen dónde estuvo localizado el teléfono de su hija para el momento de su desaparición? El resultado es el siguiente, el teléfono de mi hija 93-61-45-843. Lo que más extraña es que si mi hija está desaparecida y supuestamente por lo indicado por su conviviente estaba en la Plaza Norte, la ubicación del celular indica que está en Avenida Colonial número 5091. ¿Esto dónde es? En la avenida Colonial. Donde vive ella. ¿Donde vive con quién? Con Brian, con su conviviente. Es la casa donde viven ellos. Pero no se supone que Brian cuenta que su hija abandona el hogar. Esa es su versión. Y se abandonó el hogar. ¿Cómo es que el teléfono de ella siempre estuvo en la casa de Brian? ¿Cómo estuvo? ¿Qué le hicieron a mi hija? ¿Quién escribía los mensajes? El miedo carcomía a los padres de Sol, ya que con la geolocalización del teléfono de su hija, perdían las esperanzas de encontrarla con vida. Y aunque no tenían claro por qué querrían desaparecerla, sí estaban seguros que entre los gemelos Brian y Kevin Villanueva se escondía el más oscuro de los secretos. Y fue entonces, cuando indagando en los últimos rastros de Sol, sus padres nos permitieron tener acceso a la computadora de la estudiante, encontrando algo que nos impactó a todos. ¿Cuánto sirve esto, señora? Esto lo ha escrito su hija. Esto se titula, mi primer pensamiento del día. Y el último de la noche es tuyo. Para ti, no soy nada más que tu loca cuñada, celosa, posesiva, madre de los chiquitos y maldita novia de tus gemelos. Que ojalá algún día tu hermano me deje, para así ya no tener que verme nunca más. Debo aceptar vivir con eso. Yo, que te di lo más bonito de mi amor. Yo, que no te pido tu odio, mucho menos tu cariño. No sé cuánto más se volverá a dar. No sé si quizás más adelante exista un reencuentro, si me volverás a hablar. No sé si en mi cumpleaños me saludarás y celebrarás el hecho de que aún siga viva. Un momentito, ¿no? Ya. Un ratito, ya. El padre de Sol sentía que la vida se le iba en segundos. No creía que su hija podía haber sido capaz de serle infiel a su esposo con el propio hermano gemelo. Y entonces, creían saber por qué hoy Sol podría estar muerta. Yo estoy tan helada como ustedes, de verdad. No quiero pensar lo que usted siente de leer de que efectivamente su hija siempre mantuvo una relación con su cuñado. Señor, se acabó mi vida. Nunca voy a dejar de querer a mi hija. Le hizo, él se enteró y él la desapareció. ¿Quién se ha enterado de este desliz? Brian, su conviviente. ¿Usted comparte quizás este análisis que hace su esposa? ¿Actuó solo? ¿O fue en complicidad con su hermano? Ansioso y cerrado a creer que el teléfono de su mujer haya estado siempre en la casa de él, según la geolocalización. Y hay una carta que incluso ella escribe en su laptop, donde escribe lo que siente por tu hermano. Entonces, mi pregunta es si... La investigación policial y las conclusiones que hacen los papás de ella es, hay una supuesta relación entre ella con su cuñado. Brian se da cuenta, entonces, algo... El día siguiente te envió mensajes, el 24 de agosto. Una vez ya yéndose, habiendo salido de tu casa. Sí, claro. Pero tú sabes que, según la policía, en el registro de llamadas que hay, el teléfono de Sol siempre ha estado en tu casa. Entonces, ¿cómo es que te escribió? Eso es lo que recién he visto. Pues eso, o sea, lo que revuelve a la investigación, o sea, también es... Tú dices que ella se comunica contigo cuando ya está fuera de tu casa. Pero, ¿cómo se comunica contigo si para esa fecha ya el teléfono registra estar en tu casa, el teléfono de ella? No, no, no. ¿No fuera? No, no, no sé si te ha visto el informe. Brian además nos contó que perdonó a su gemelo por haberlo traicionado con su mujer. Y hasta viven juntos. Pero Kevin, su hermano, se negó a hablar con nosotros sobre este caso. Y esto resulta muy extraño para la abogada defensora de la desaparecida. La ampliación que determina que se amplíe la manifestación de los hermanos. La familia de Solcied informó que en los próximos días pedirá a la policía un levantamiento secreto de llamadas. Tanto soñó y a la que hoy solo recuerda con la canción que bailó con ella en sus 15 primaveras. Ya tiene 15 años y me parece a mí, cargada entre mis brazos, haciéndola dormir. Recuerdo cuando niña... Diciéndome papi, cuando te quiero a ti. Recuerdo cuando niña se abalanzó a mí. Diciéndome papi. ...noche es francamente desolador para este padre. ¿Cómo es que la fiscalía no actúa? Por el amor de Dios. Que esa fiscal se ponga una mano en el pecho. Este padre está desesperado. Y no se puede... ...noche es francamente desolador para este padre. ...que estrena mañana el programa aquí en ATV. Bienvenido. De frente, sin preámbulos. Vamos a ver. Gracias. Qué emoción estar acá en el set de ATV después de... ¿Cuántos años? Como 20. 20. Mejor no los cuento. 89 estuve yo en ATV. Háblame esto de... Bastantes. Varios. Mejor haciéndonos de varios años. Sí. Hablemos de la... ...de la... ...de la que acabas de salir. Yo no quiero hacer eso. No, uno nunca debe cerrarse puestas. No, no. Porque de verdad, digamos, a ver. Yo no creo que un canal de manera institucional decida, ¿no? En acuerdo de directorio vamos a meter a Beto Ortiz al friso. Claro. A mí me parece... No sé si me explico. Ok. Entonces, eso hizo que, claro, me tuviera que dedicar a temas un poco más ligeros, que no me disgustan. De hecho, yo he... ...y si algo te ha caracterizado en la época en que hacías entrevistas políticas, era que hacías lo que decía tu eslogan, los titulares de mañana, los tiendes. De mañana de hoy. Así es. O sea, ¿cuántos titulares? Factura pendiente, alguna revancha contra mí, de mi jefe de entonces. Pero, en todo caso, yo creo que esa, digamos, esa abstinencia te hace volver con más ganas. Con el cuchillo entre los dientes. Sí, como picón, ¿no? O sea, ahora... ...y regresas en medio de un dolor personal grande, porque entiendo tu fastidio de cómo se ha abordado en alguna parte de la prensa el tema de José Yactar. ...de las entrevistas, nos cuesta a veces ponernos en los zapatos de los demás, porque de algún modo, como a los policías, como a los médicos, el oficio y el día a día te... ¿Insensibilizan un poco? Yo creo que te encallese un poco, porque si no, no lo resistiría. ...la persona que sufrió la tragedia. Y en este caso, yo creo que nos ha tocado a los amigos de Pepe, que somos una mayoría periodistas, ponernos en los zapatos de esas personas a las que normalmente entrevistamos... Porque a todos nos ha pasado hacer cobertura de un caso policial y a todos... ...de muchos de mis colegas, y que me perdonen si es que se sienten ofendidos por esto, pero la verdad es que insistir en tocarle la puerta, en meterle micro a una señora que es respetar y guardar silencio, pero no, o sea, tú tienes que hacer tu nota, ¿no? Tienes que hacer rating o tienes que vender titulares. Hay un periódico que ha llenado cerca de una docena... ...que he visto un montón de veces en portada, porque de algún modo... ...que vas a demandar a dos medios impresos. ¿Qué es lo que dijeron de ti que ha motivado que tú inicies acciones legales? Bueno, básicamente tratar de involucrarme en el tema diciendo que yo manipulé la computadora, diciendo que soy sospechoso. El hecho de que Pepe fuera amigo de personas de la televisión hace que los periodistas más ramplones y más amarillos y más carroñeros digan, bueno, vamos a ligarlo a la persona conocida. ...de honrar la memoria de Pepe que estaba dedicado a este documental hacía más de un año. Entonces, o sea, yo he declarado ante la policía 10 horas, que es una cosa nunca antes vista. O sea, de 8 de la mañana... ...y el caso de Pepe y Octavio, la forma en que... Bueno, yo creo que la policía, con razón, tenía que esclarecer las dudas que pueden aparecer en la cabeza de cualquier persona porque Pepe estuviera trabajando un tema carcel. ...hipótesis descabellada. Pamela, hubiera sido bueno que por lo menos se tomaran el trabajo de investigar, ¿no? Y no simplemente de agarrar el datito que les chorrea el amigo sudoficial, ¿no? O sea, nosotros hemos publicado suplementos... ...es simplemente alguien que vio un suplemento de archivo y lo copió. Hay algo más, Beto, que tú has comentado. Pepe y Octavio, y lo sé por otras personas que han trabajado con él, siempre fue una persona muy reservada con su vida privada. Absolutamente. Tan serio, tan circunstancial. Porque quiero hacer un deslinde claro porque yo no tengo nada que cuestionarle al Ministerio Público. El fiscal que estuvo presente durante mi interrogatorio tuvo una actuación impecable. Y no tengo nada que discutir ahí. Pero en la policía había una machactura... Soy heterosexual, soy homosexual. Y entonces la policía era, pero ¿cómo no vas a saber si lo conoces tanto tiempo? Bueno, habemos personas que podemos ser muy amigos y no hablar necesariamente de... De la vida, de la noche anterior, hay otros temas de los que se puede conversar. De acuerdo. Y nosotros respetábamos eso. Escúchame, o sea, trabajaban durante horas porque, o sea, editar... En nuestros tiempos. Editar un reportaje, como tú dices, entras a las 7 de la mañana, 8 de la mañana a la isla y probablemente no sales hasta 10, 11 de la noche, te vas de volantí. Bueno, pero tú... En el hecho, la forma en que encuentran a Pepe y todo este torbellino de cosas que han ido pasando y que se han expuesto en prensa, ¿cómo vives un duelo así? Simplemente teniendo claro primero dónde estoy, no es cierto. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Porque lo están mancillando, lo están insultando. Yo he dicho en una entrevista de Perú 21 que siento que hay gente que está escupiendo sobre su tumba. El Ministerio del Interior quiera hacer o tenga planeado para demostrar gran eficacia y que son todos de Scotland Yard y todos son Sherlock Holmes. Y otra cosa es que se metan con la memoria de mi amigo. Y la memoria de mi amigo se tiene que respetar. Así que para que ellos... ...entre descuartizó a un hombre que murió, que murió infelizmente sin que él actuara para asesinarlo, entonces se va a su casa. Y la otra es 35 años porque es asesinato con crueldad. Entonces, el caso policial por ese lado, o sea, a nivel... ...no es cierto, y cuando las autoridades se dan cuenta que un tema tiene mucho despliegue en la prensa y, por supuesto, le sirve al gobierno para intereses subalternos, ¿no? ¿Tú sientes que hay eso o que hay algo de eso? Yo estoy absolutamente seguro, porque... ...otros temas muy peliagudos para el régimen. Entonces, ahora que se insista tanto en determinados medios que para mí son... ...que esto se alarga como una telenovela turca, ¿no? Se alarga y tiene más capítulos y más capítulos y otra vez... Y lo que estás diciendo es bien grave, porque estás insinuando que... No, no lo estoy insinuando. Lo estoy diciendo directamente, que se está manipulando... ...todavía no acaba. Todavía no acaba, porque seguimos con la intermita. Entonces, este tipo de casos son usados políticamente, por supuesto. Hay tesis escritas al respecto. Y no han inventado la pólvora ni la han inventado Montesinos, porque se hace acá y en la China. Si no, vean House of Cards, ¿no? O sea... ...y ahora asesino. Claro, ¿qué me falta? Narco nomás y terrorista, ¿no? Porque ya me han dicho absolutamente todo. Entonces, eso es básicamente clásico de cuando voy a empezar un programa, ¿sabes? O sea, yo podría hacer una línea de tiempo de mi carrera de televisión y cada vez... ...que yo me convierto en una figura incómoda, antipática, que hay que sacarme, congelarme, sacarme del medio o mandarme callar, me cae el balde, ¿no? Entonces, ahora como ya la historia del pollo a la brasa se gastó, ahora soy un asesino. No reniegas eso, ¿no es cierto? No, sería ridículo hacerme pues ahora la monja arrepentida, ¿no? O sea, no, ya no. O sea, lo pasé bien, me divertí, pero llegó un momento que ya... Te satura. Totalmente. Sí, claro. Porque, ¿de qué más vas a conversar? No sé, es demasiado. Eso mismo, yo a veces... De hecho, tenemos video, ¿no? Tenemos un video, ¿podemos ver? ¿En serio? ¿Qué miedo? Un video, un video tenemos, a ver. Los que leen con regularidad las páginas policiales en los viajes, el nombre de Thomas Schultz puede sonarles familiar. El 15 de septiembre de 1970... Otras personas aseguraban que el asesino no era un ser humano común, sino que se trataba de un hombre lobo. Oye, y hablando de asesinato... El misterio jamás se acercó. No tengo que poner esto. Y Thomas Schultz fue capturado. Y condenado por la justicia a cadena perpetua. 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 El tiempo que no he podido decir nada, que he estado en el freezer, podía, claro, decir algo por lo menos en Twitter, ¿no? Nos alucinamos los fiscales de la nación. Eso es un peligro, ¿no? Entonces siempre hay que burlarse de uno mismo, siempre hay que tratar de mirar el lado divertido de la política que en realidad... Que también te sales un poco de irreverencia, que también es una característica tuya, ¿no? Irreverencia. Porque además nuestros políticos pues son comediantes involuntarios, ¿no? ...disculpas, pero vamos, para una persona que ha vivido papá y mamá con el drama de lidiar con el Alzheimer, ¿a ti te ha dado rabia, cólera? Bueno, yo en ese momento no estaba en el Perú, pero la verdad es que pensé que era una broma, pensé que era un... O hablar sin información de un congresista. Bueno, no sé qué es peor, no sé qué es peor, porque claramente si haces chistes sobre una cosa tan dolorosa es porque no sabes, es porque eres ignorante, porque de hecho nadie haría chistes con el cáncer, nadie haría... No hay chistes sobre la leucemia, ¿no es cierto? ...debería decirte eso, exacto. ¿Se olvidó, llegó a olvidarse tu mamá de ti? ¿O te reconoció hasta el final? Yo creo que no es exacto cuando decimos que se olvida... ...la persona que esté en un estadio avanzado de Alzheimer, pierde la... ...y cuando llegué a Estados Unidos mi mamá no sabía que yo era Beto. No sé si sabía que era su hijo, pero sí sabía que llegaba alguien que... A que ella quería entrañablemente. Y eso sí, eso sí, digamos, es una comunicación que no necesita... ...horas conversando contigo, Beto. Qué pena, pero el tiempo nos está ganando. Pero podemos ir a tomar un café. Vamos a ver, queda pendiente entonces el café. Ya. Buenísimo. No te voy a... Muchas gracias por invitarme. Y no estás congelado, te estás muriendo de calor. No, estoy sudando a chorros. Te voy a... Acá. Un abrazo, ya. Éxito mañana. Gracias, gracias por invitarme. De verdad. Y los espero mañana. Gracias, Beto, por estar aquí esta noche. Beto, a saber, se llama el programa. Claro. Como en los buenos tiempos. Gracias, Beto. Gracias a ti. Gracias. Ya, yo me tengo que ir a esta cámara, a esta cámara. Ok. Sí, nos vamos a la pausa. Cuando regrese de la pausa y quiero... Hace cinco años, Mauricio Almidón Garay fue asesinado por su propio hijo, por Roger Almidón Quilla. Él durmió tres días con el cadáver de su padre asesinado hasta que finalmente confesó su crimen. Y se fue preso. Pero durante las investigaciones también fueron incluidos su madre y su hermano como sospechosos. El móvil hacerse de los bienes que dejaba Mauricio Almidón Garay. Muy bien. El caso quedó ahí, cinco años después, desde el penal donde Purga condena, Roger Almidón Quilla, el asesino condenado, le escribe una carta a Lorena Ormeño, diciéndole, no, las cosas no fueron así. El cerebro detrás del asesinato es mi madre y el verdugo, mi hermano. ¿Cómo es que, siendo sospechosos, habiéndoles encontrado rastros de pólvora a la señora Lorenza y al hermano de Roger, han quedado libres de polvo y paja y ahora la señora usufructuando precisamente la fortuna de su difunto marido? ¿Cómo es esto? Lorena Ormeño tiene el reportaje. ¿No te acuerdas de mí? No. ¿No? Para nada. ¿Qué es lo que te voy a... No, un ratito quiero, no, un ratito quiero ir contigo. Por favor, no, no. Voy a apagar y ven. La había buscado por semanas. Le reclamaba una respuesta. ¿Acaso una admisión de culpa que lograra aplacar su rabia por verla libre? Y es que otra vez, la sombra de la muerte se cernía sobre aquella mujer. No, 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 no. Y es que esta dulce anciana que momentos antes salía sonriente de esta casa es acusada de ser una viuda negra, de usar a sus propios hijos para asesinar a su exesposo y de escapar de la justicia. Sin embargo, esta noche, desde la cárcel, es su propio hijo quien la señala. Yo, Roger Almidón Quilla, acuso del homicidio de mi padre Mauricio Augusto Almidón Garay a mi madre, Lorenza Quilla Quilla, porque ella le abrió la puerta de la casa al que vino a matar a mi padre. ¿Cómo y por qué fue absuelta esta mujer? ¿Quién es el verdadero asesino de Mauricio Almidón? Él ha muerto con cuatro balas, le han metido un cuchillo, la cabeza lo han puesto sin té de embalaje, han tenido tres días ahí durmiendo y nadie se ha sentido nada. ¿Cómo puede ser? ¿Dónde está la justicia? ¿Por qué no revisen el caso? Eran las ocho de la noche de aquel primero de julio de 2012, cuando este hombre aparecía esposado ante la prensa, acusado de un crimen execrable. ¿Pamenta la muerte de tu padre? Pero aunque ante la prensa negaba su culpa, ante la policía, Roger Almidón Quilla había confesado como él, junto a un cómplice, le dio la más horrible de las muertes al hombre que le dio la vida. Su padre, Mauricio Almidón Garay, no tuvo la más mínima oportunidad. El cuerpo fue encontrado al tercer día del homicidio en esta habitación, ubicada a unos metros del cuarto que ocupaba su hijo, su asesino, pues en el colmo de la depravación, tras ultimarlo, Roger Almidón durmió tres días con el cadáver en la misma casa. Cuando el cuerpo fue hallado, se supo cómo engañó a su padre para matarlo. Le toca la puerta a mi tío y dice, ¿quién es? Soy yo, papá, quiero ir contigo. Quiso cerrar la puerta, Roger empuja y ahí es donde él ingresa y cierra la puerta. Le meten cuatro balazos, le amarran con cinta de balaje a los pies y manos, pero aparte hay corte. Ya entonces, la policía concluyó que Roger no actuó solo. Junto a él fue detenido su hermano Nelson como su cómplice. Y también esta mujer de mirada inocente, su madre, Lorenza Aquilla, se indicaba como el cerebro tras el homicidio. Solo faltaba capturar a su hermano Dan, que fugó a la Argentina y cuyo DNI fue hallado en la escena del horrendo crimen. Pero, ¿qué llevó al asesinato a toda esta familia? Según la policía, las rentas de esta casa de tres pisos que don Mauricio construyó con su sueldo de maestro. Una casa hoy valorizada en 120 mil dólares y que tras el divorcio de la pareja, tenía enfrentada a toda la familia. Muchos años que ellos estaban en divorcio, estaban en juicio. Y él, pues, el juicio ganó porque eran, como eran casados, era 50% para cada uno la casa. ¿Qué pretendía la señora? La señora quería, creo que, toda la casa. Ella se enojó, se molestó porque salió ganando mitad, mitad. Y ella no quería compartir con mi tío mitad, mitad. Quería toda la casa. Es por eso de que la han llegado a asesinar ellos. Pero aún con la soga al cuello, en ese momento, Roger Almidón asumió toda la culpa, librando de sospechas a su madre y hermano. Estoy más tranquilo con mi familia, porque con esto ya menos... ya hay... sin embargo, cinco años después, desde prisión, en esta carta de puño y letra, Roger Almidón cuenta otra historia. acusa a su propia madre de planificar el crimen. Yo, Roger Almidón Quilla, preso en el penal Miguel Castro Castro, soy inocente de los cargos. Si bien es cierto, en un principio me he autoinculpado, les voy a narrar lo que realmente sucedió. Acuso del homicidio de mi padre, Mauricio Almidón, a mi mamá, Lorenza Quilla Quilla, porque ella abrió la puerta de la casa, al que vino a matar a mi padre. Roger Almidón fue condenado a 20 años de cárcel, y aunque al inicio de su confesión logró que su madre, Lorenza, y su hermano Nelson fueran absueltos, durante el juicio cambió su versión. La razón, según él, su conciencia ante tan horrendo crimen, que según dijo, su hermano Dan planificó desde Argentina. Dos meses antes de suceder los hechos, recibo una llamada desde el país argentino, de mi hermano Dan Alan Almidón Quilla, quien está prófugo por asistencia familiar. Dice que iba a ir un amigo, que quería le diera mis llaves de la casa. Le dije que no. ¿Y qué estaba pensando hacer? Me amenazó con atentar contra mi conviviente o mis hijas. Entonces le colgué el teléfono. Según este hombre, no supo más hasta la mañana del crimen, en que él salía a su trabajo cuando vio a su madre llegar al piso que él y su padre compartían. El día 26 de junio del 2012, a las 8 y 5 am aproximadamente, mi mamá Lorenza sube con una tina de ropa al tercer piso para atender. Yo, Roger, salía de la casa con mi conviviente y mis hijas a trabajar. Minutos después, Mauricio Almidón sería asesinado. En la carta, Roger asegura que él estaba trabajando al momento del crimen, pero curiosamente explica que fue su madre quien habría facilitado el ingreso de los asesinos. Aún así, insiste en que se autoinculpó para salvarla. Cierto o no, cuenta un detalle desconocido hasta hoy, que el crimen se habría planificado desde un año antes. Mi mamá Lorenza, antes del crimen, sacó un préstamo de mi banco por 20 mil nuevos soles. Dinero que usó para matar a su exesposo porque había perdido el juicio sobre los bienes de la casa. Pero ¿cuánto de verdad puede haber en la palabra de un sentenciado por parricidio? Aunque en duda, hoy los sobrinos y hermanos de la víctima han encontrado documentos que apoyarían la teoría del pago al sicario. Aquí dice, Lorenza, aquí a Lorenza, que tiene una deuda en un banco. ¿Por qué no han investigado eso? ¿Por qué no han investigado de qué hizo con ese dinero Lorenza? ¿Por qué? ¿En qué lo utilizó? ¿O pagó al sicario que dice que supuestamente Danala contrató desde Argentina para que ella se conecte aquí y lo maten a mi tío? Pero esta no habría sido la única pista que la justicia no vio. El examen de balística del crimen no solo halló pólvora en las manos de Roger. Lorenza Quilla Quilla, de la madre, dio resultados positivos para plomo, negativos para antimonios y varios. Lo que no quiere decir que no haya disparado. ¿Cómo se contaminó con el plomo? Nelson John, almidón Quilla. Resultado positivo para plomo y varios. Dos elementos. ¿Dónde se contaminaron con estos elementos químicos que solamente se producen por el uso o la percusión de un arma de fuego? ¿Algo en la casa pudo haber permitido que ellos tengan este plomo? ¿No es posible? No, no es posible. En la vivienda no es posible. Solamente esto se explicaría si el tal Nelson que ha sido absuelto trabajara o tuviera un trabajo donde manipular armas de fuego o trabajara pues en una central minera, ¿no? Un lugar donde se manipule químicos de esta naturaleza. No es posible. En la casa no es posible. ¿Y la señora cómo se explicaría que ella pueda tener? De igual forma no es posible. No hay ninguna explicación lógica. Según la defensa de don Mauricio, durante los juicios la fiscalía ni siquiera preguntó el origen de la pólvora. Tampoco el por qué doña Lorenza no pudo explicar dónde estuvo al momento del asesinato. El mismo día, la misma hora, se encontraba en tres lugares diferentes. Primero, que se fue a una parroquia. Segundo, que se fue al banco. Tercero, que según ella, se fue a... tenía consulta médica. Entonces, en la misma hora, se contradice. Lorenza Quilla y su hijo Nelson fueron absueltos tras dos años en prisión. A su retorno, la mujer se mudó al cuarto del crimen y tomó el control del 100% de la casa que le costó la vida a don Mauricio y la libertad a Roger Almidón. ¿Por qué en ese momento se echa la culpa a él? ¿Por qué? Porque la madre le había ofrecido de que la casa iba a pasar al nombre de sus hijas. Que no le iba a faltar nada y que ella le iba a sacar libertad lo más pronto posible. Ahora ella se beneficia de todo de todo lo que tiene. Alquila toda la casa. Todo. Entonces, ¿qué más? Ella se está haciendo lo que se le gana. Tengo impotencia porque duele. Duele la manera como mi tío ha muerto. Duele que la justicia no nos apoye, que la justicia dé beneficio a una asesina porque es asesina. Y lo que más me indigna es que yo confío en la Corte Suprema. Y mira cómo me dan. Y es que la Corte Suprema rechazó la apelación de la familia que exigía que se declare nula la absolución de Lorenza. Y sin justicia quisieron encararla por la acusación de su propio hijo. Nada. No, un ratito quiero, no, un ratito quiero ir contigo. Un ratito, nada más. Esto es que iba a ser mal. No, un ratito, un ratito. Por favor, voy a pagar. No, no. Lorenza Quilla se reía, escudándose en que estaba cocinando para escapar a las preguntas. ¿Cómo puedes vivir tranquila sabiendo que tu hijo Roger te ha... No, 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 no. Quiero que me contestes. Tu hijo me hizo que te hagas asesina. ¡Es justicia! ¡Es justicia! ¡Sale de ahí! ¡Da la cara! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia para la policialidad! Este lado de la familia insiste. Aún queda la última posibilidad legal para, dicen, hacer justicia. Lograr que la Corte Suprema admita una revisión del caso que permitiría un nuevo juicio. Algo a lo que Roger, sentenciado por parricidio, dice no tener miedo a someterse. ¿Está buscando a la señora Lorenza? No, no, no vive. ¿Cómo? No vive. Sí vive aquí porque la he visto hace un ratito. Mi nombre... Déjame contarle de qué se trata, joven. Nelson. Nelson. Tras cinco años del asesinato, hoy son los sobrinos los que acuden religiosamente al cementerio. Los que rezan por el alma de don Mauricio, pues están seguros de que sin justicia él jamás podrá descansar en paz. La Padre Nuestra que está en la Cielo, santificado, sea dolor, vengan nosotros entre ellos. Amén, Señor, conectados, la Cielo, concien, danos, y amén. 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 Cambiamos de tema y vamos con la historia que nos trae esta noche Percy Guzmán. Regina Beteta es una suicida frustrada. Ella se lanzó de uno de los acantilados de la Costa Verde, cayó 30 metros y vivió para contarlo. Y todo ha quedado registrado en video porque se puede escuchar esos gritos de dolor en los que denunciaba que su mamá se había metido con un hombre malo, que había abusado de ella y que su mamá no hizo nada para defenderla. El lado positivo de esta historia es que ya Regina está internada en una casa de salud y allí le contó su historia a Percy Guzmán. Ella dice que ha vivido un infierno en el que Miguel Alberto Sala Sánchez, la nueva pareja de su madre, la introdujo en el mundo de las drogas. La prostituyó y abusó sexualmente de ella. Terrible, terrible. y que por eso decidió quitarse la vida y ahora está recuperándose. Percy, por supuesto, buscó el otro lado de la historia. Buscó a Luis Alberto Salas y a la madre de Regina. Y ellos dicen que todo este infierno está solamente en la cabeza de Regina, que tiene un trastorno mental, que tiene que ser curado, que tiene que ser tratado y que solo desean para ella lo mejor. Escuche las versiones, vea las cicatrices que no solamente están en el alma de Regina, sino tatuadas en su cuerpo y saque sus conclusiones. ¿Tú sabes cuántas cicatrices tienes en el cuerpo? No, nunca las he contado. ¿Puedes suponer o imaginar cuántas tienes? Yo creo que ya debo tener más de mil. Esta de acá la hice yo porque yo quería salir de ahí. Quería irme, me quería que llamaran a los paramédicos para que me llevaran y yo quedarme internada. Estas de acá las recuerdo muy bien, muy claramente porque yo me quise matar. Esto de acá me lo hizo él. ¿Quién es él? Miguel. ¿Miguel qué? Miguel, Miguel Alberto Salas Sánchez. ¿Quién es Miguel Alberto Salas Sánchez? ¿Por qué Regina Beteta Reyes afirma que se quiso suicidar por culpa de él? ¿Son ciertas estas graves acusaciones o estamos frente a una obsesión producto de un trastorno emocional? ¿Por qué tienes tantas cicatrices? No me aguantaba yo misma recordaba las cosas que me hacía hacer cuando iban sus amigos, cuando se coqueaba, cuando me daba a mí también y yo convulsionaba estaba tan asustada y no quería no quería que me hiciera más daño. Quizá para muchos Miguel Salas Sánchez es un desconocido, pero en el año 2004 con el nombre de agente Zoom fue acusado por participar en el sonado caso de la ilegal negociación de un audio entre el ex asesor del prófugo expresidente Alejandro Toledo, César Almeida y del fallecido general Óscar Villanueva. No podía ni ver una foto de él, no podría verlo, no sé por qué, pero me dominó completamente. Tengo terror, no quiero regresar allá, yo no quiero, no quiero que siga abusando de mí, no quiero que siga abusando de nadie. Desde que este hombre apareció en nuestras vidas, Miguel Alberto Salas Sánchez, le tengo miedo, le tengo pánico. ¿Cómo fue? Desde que mi papá se fue preso, desde ese momento la vida de la familia Beteta Reyes cambiaría radicalmente afirma Regina. Ella tenía 18 años cuando su padre biológico fue encarcelado por narcotráfico. La historia que ella cuenta es que cada fin de semana su madre, su hermano Salvatore y ella acudían juntos al penal para visitar a su esposo hasta que un día la señora Patricia se cruzó con el agente Zoom. en Sarita Colonia conoce a Miguel Alberto Salas Sánchez que estaba preso por un caso político con el agente Zoom. ¿El agente Zoom? El agente Zoom. Cuando él sale, ella decide que se quede con nosotros y nos dice que ella estaba con él en una relación y que él ahora iba a nuestro barco. Cuando Miguel Salas llegó a su casa, según versión de Regina, era un hombre introvertido. Sin embargo, su madre les pedía que comprendieran el estado emocional de su pareja por los años que estuvo en la cárcel. Y comienza a tratar de hablar conmigo, hacerme la conversación y yo no sabía de qué hablarle, pero no lo trataba mal. Y de pronto comienza con los toqueteos. Yo le digo a mi mamá me llama mentirosa y no me cree. Al no tener el respaldo de su madre, Regina no sabía a quién acudir. Además cuenta que el agente Zoom seguía con sus perversiones, obligándola incluso a consumir a la fuerza todo tipo de drogas. ¿Qué te ha hecho consumir? Me ha hecho consumir cocaína, me ha hecho consumir hierba, me ha hecho consumir pasta también, pero en una oportunidad. ¿Qué pasa después? Finalmente me iba a violar en una oportunidad que yo estaba dormida. El infierno vivido por Regina también fue reportado por los medios de comunicación cuando se aventó por el acantilado de Miraflores y de Milagro logró sobrevivir. Me he lanzado el malecón porque me quería matar señorita, porque mi mamá no me quiere, mi mamá no me quiere, mi mamá prefiere a un hombre que toca mujeres. ¿Hay un video en donde tú intentas suicidarte, tirarte por el acantilado o qué pasó? En esa oportunidad me golpea acá ¿Quién? Mi padrastro ¿Ya? Me mete una patada acá ¿Y qué hiciste? Y yo salgo ¿Te escapas? Salgo de mi casa y voy al acantilado y ahí es donde me me aventé. Sorprendidos ante estas delicadas y gravísimas acusaciones fuimos en búsqueda de este señor a la dirección que figura en la denuncia policial que interpuso Regina Beteta a Miguel Salas por haber abusado sexualmente, físicamente y psicológicamente desde que su madre convive con él. Al llegar fue el agente Zoom quien nos recibió junto a la madre y hermano de Regina. ¿Cómo estás? ¿Qué hice? ¿Muy bien? Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué abusó sexualmente? Nunca. Nunca. ¿De Regina Beteta? Nunca. Y prueba de ello que en el 2010 cuando me mandaron a Cañete tengo un problema de septicemia y ¿sabe qué? No puedo tener relaciones sexuales. ¿Usted indujo al consumo de drogas a Regina? Simplemente si yo sufro un problema de septicemia y tengo una huella marcada acá en esto y tengo una septicemia generalizada ¿qué drogas voy a consumir? ¿Usted consume algún tipo de drogas? Porque ella dice que usted es cocaínómano. Si soy cocaínómano lo cual por último no es un delito el consumir porque por último usted puede consumir el traficar es el delito sin embargo me puedo someter a cualquier prueba. Pero esto no es todo. Regina afirma que su padrastro la ofreció a sus amigos a cambio de drogas en clandestinas fiestas que realizaba en su casa. De pronto entraba alguno de sus amigos ¿para qué? Para agarrarme comenzar a agarrarme y tocotearme y yo si yo gritaba me ganaba golpe entonces tenía que quedarme callada. ¿Usted ha hecho fiestas acá en donde la ofrecía sexual como objeto sexual? ¿Qué fiesta puede haber si hay dos personas acá? Ella dice que usted nunca la ayudó ella dice que a pesar que pidió a gritos ayuda usted nunca la ayudó mire señor de la arcuerrera ¿sabe qué? siempre la hemos asistido ¿Usted quiere a su hija señora? Por supuesto que sí señor con locura ¿sabe qué? ¿qué le diría? Que entre en razón que no mienta que se deje tratar como debe ser y que entienda que no es mi culpa no tener dinero en estos momentos. Según Regina siempre tuvo el rechazo de su familia al no encontrar ayuda decidió en innumerables ocasiones acabar con su vida provocándose profundos cortes en las manos muñecas brazos cuello y piernas ¿tú sabes cuántas cicatrices tienes en el cuerpo? No nunca las he contado ¿puedes suponer o imaginar cuántas tienes? Yo creo que ya debo tener más de mil ¿por qué tienes tantas cicatrices? No me aguantaba yo misma recordaba las cosas que me hacía hacer cuando iban sus amigos cuando se coqueaba cuando me daba a mí también y yo convulsionaba y estaba como estaba tan asustada y no quería no quería que me hiciera más daño esta de acá la hice yo porque yo quería quería salir de ahí quería irme quería que que llamaran a los paramédicos para que me llevaran y yo quedarme internada ella cogió el pico de botella y se fue al baño han venido los paramédicos porque se hizo tremendo corte donde ha perdido no se imagina usted la cantidad de sangre el baño era imposible entrar era una desgracia todo ¿por qué Regina cree que la denuncia usted y habla sin ser? porque ha sido no manejada una persona que si tiene yo lo considero una persona que inclusive ha estado internado en el Arco Herrera y es un psicópata y por favor enseñe la fotografía ¿quién? ¿su pareja el señor su pareja sí acá le voy a mostrar ¿por qué? le voy a mostrar por este motivo nada más ¿cómo sabe que es él? yo no puedo garantizar que sea grande la foto y va a ver su rostro según Miguel Salas el de la fotografía sería Jorge Manuel Castañeda Castro a quien se indica como responsable de los actos de Regina pero ¿quién es este señor? él es expareja sentimental y el hombre que acompaña y ayuda a esta señorita desde que escapó de su casa hace tres semanas para comenzar este es el historial de su pareja de su compañero sentimental sí sí sé que tiene un proceso incluso en el juzgado de paz más de una nadie ha abusado así de mi hija como este hombre la verdad mire en una oportunidad ¿sabe qué? estaba la huella del zapato de él en la columna de ella ¿tú nunca le golpeó a ella? yo nunca le he golpeado ni nunca le he tocado las timores tampoco marihuana drogas menos todavía si yo la ve desde que ahora está ayudándole ella está sana está yendo a la iglesia está espiritualmente más sana mentalmente y no está tomando alcohol ¿él no está golpeado? no, nunca ¿él está agredido? no, nunca más bien ¿el consumir alcohol u otras sustancias? no, no él me ayudaba cuando yo salía de esa casa muy mal por estos días Regina vive en un pequeño cuarto de hostal además se gana la vida vendiendo galletas para poder alimentarse y pagar el hospedaje buenos días buenos días señores buenos días jóvenes estoy vendiendo estas galletitas son sol tratando de juntar para mis medicamentos ¿capuchino? ofreza pasión capuchino ay, señorito se le ha caído gracias Dios los bendiga tengan un excelente día gracias ay, gracias no me das padre cada vez que vendo uno me emociono con el objetivo de poder ayudarla y preocupados por el delicado trastorno psicológico de esta señorita y gracias a la labor social de la doctora Nelly Canción de la casa Pide y Mujer logramos una luz de esperanza para ella buenas tardes doctora hola regina ¿qué tal? Janina regina o regina o regina como quiera como quiera muy bien regina de verdad cuando me dijeron que estaba por venir regina una persona que estaba buscando ayuda bueno todo el equipo nos agradó saber de que tú estás buscando la ayuda porque parece ser que a veces la vida en la que uno vive parece no merece ser vivida de esa manera después de la atenta evaluación de la doctora canción regina recibió atención médica para luego ser internada en este centro especializado para mujeres esta va a ser tu habitación ok va a ser tu cama ahí está el baño vas a tener tus compañeras y también dentro ellas tienen sus normas y sus reglas y usted ya te voy a presentar con el grupo para que puedas estar interactuando más tranquila que te vaya muy bien de verdad un gusto conocerte y que te vaya muy bien no 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 sí nosotros hemos llevado al centro vida mujer nosotros vamos a doctora yo le agradezco bien desde el fondo de mi corazón que es un centro serio es que ese es el centro que justamente yo quería llevar a mi hija ahí era donde yo quería llevarla quiere decirle algo claro que sí que la amo con toda mi alma que tu hermano también te ama regina y que tú sabes que miguel también te ama porque si no no te hubiera protegido no hubiera tratado de cuidar siempre de ti de verdad todos se queremos y me alegro mucho que vayas encontrado personas que sí te puedan ayudar porque lamentablemente ahorita nosotros no espero que entiendas eso y que pronto podamos en mi caso muchas veces papá tú sabes regina tú sabes la verdad y sabes que te amo delicada situación que vive esta familia por las acusaciones de regina que bien podrían ser producto de su imaginación solo la justicia decidirá quien dice la verdad y quien miente en esta historia lo importante es que hoy regina está en buenas manos disfrutando de esta oportunidad y curando esas heridas del alma para que pueda reflexionar y entender que nunca estuvo sola y que Dios siempre le dará una nueva oportunidad ciertamente que sí pero hay una investigación que se tiene que hacer hay pericias que se tienen que practicar para determinar si todo está efectivamente en la cabeza extraviada de regina o si hay asidero para las denuncias gravísimas que hace enhorabuena que ha encontrado quien la acoja porque claramente por el abrazo que le da a Percy se ve que hay una necesidad de cariño y de contención enormes en esta mujer y está en las mejores manos nos vamos a ir a la pausa y vamos a regresar para hablar de este video que ha incendiado las redes sociales en una discoteca de Ate un sujeto violando a una mujer en estado de inconsciencia total las reacciones han sido de los más diversas algunas monstruosas pero Fernando Díaz hace un recorrido para mostrarnos qué pasa fuera de la mirada de los papás en las discotecas en qué están pensando los jóvenes no es no está en el chip de los chicos vamos a regresar con eso pero quiero contarte que como les comentaba esta semana se incendió la pradera en redes sociales con un video francamente salvaje escabroso un sujeto violando literalmente en plena discoteca llena de gente a una muchacha completamente inconsciente lo peor de todo es que había alguien que grabó y que le decía oye compadre no hagas eso aquí y la gente pasaba nadie lo detuvo ni al personal de la discoteca nadie todos permitieron que eso ocurriera y el video subió a redes sociales lo peor vino después porque así como hubo gente que repudió el hecho había quienes decían bueno pues bien hecho para qué tomó ella tanto ella se lo buscó y hubo algún depravado por ahí que dijo oye yo me lo hubiera llevado un descampado francamente es es un fenómeno que muestra lo insensibles que estamos frente al abuso frente a la violencia y eso explica las cifras que tenemos han pasado dos los dos primeros meses del año se han registrado mil ciento cincuenta y cuatro violaciones y el sesenta y nueve por ciento de estas son menores de dieciocho años entonces lo que hace Fernando Díaz esta noche es ir de recorrido se fue de recorrido durante la semana santa por las discotecas para ver un poco qué es lo que pasa ahí lejos de la mirada del adulto de la mirada paterna entonces el reggaetón es la música de moda las letras calentonas el perreo el baile de moda y no solamente el perreo también es el nalgatorio entonces en qué momento un hombre distingue entre estoy bailando perreo contigo pero ahí no más o estoy bailando contigo y te estoy invitando a tener algo más está en el chip del hombre que no es no y que aun cuando bailemos el perreo calentón y te deje que me toques y te deje que bailemos calentonamente pero ahí queda la cosa véalo usted en el recorrido que hizo Fernando Díaz se olvidó un poco de la semana santa y bueno recordamos lo que es la semana tranca a todo sentir a todo sentir 100% juerga y hasta donde llegas donde la chica te deja ay 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 como debe ser si el hombre llega todo lo mejor lo perreo y si la mujer no sabe cuidar sola no que sale eso el reggaetón es un baile erótico es un baile de seducción es un baile de invitación al sexo al sexo pasajero al sexo callejero que obviamente se euforiza y amplía con el consumo de alcohol tu cuerpo es un imán y yo soy el metal así dice la letra de ese himno del reggaetón llamado despacito y que en estas tres noches de semana santa católica estremeció vertiginosamente los cuerpos de cientos de jóvenes cuyo recogimiento espiritual arde en los fuegos del nalgatorio o se debate en una lucha entre ángeles y demonios mañana en la iglesia temprano a las 7 de la mañana 8 de la mañana obviamente vas a abrir la iglesia mañana sí voy a ir a ayudar al cura hormonales con toneos navegando en ríos de cerveza y luces LED fiestas temáticas lucuriosas shows en vivo donde escasea el pudor y abunda el doble sentido eso 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 para algunas mentalidades es un poquito difícil entenderlo pero los tiempos cambian la juventud no no tiene las mismas perspectivas o no digo valores las discotecas las discotecas de la juventud de la juventud la juventud la juventud la juventud sin medir las consecuencias, el ruido es ensordecedor. ¿Quién podría escuchar en este bacanal cuando una mujer ha dicho que no? ¿Quién podría defenderla de un violador cuya cabeza hoy vale 20 mil soles? Esta experiencia es para que todas las chicas que están en este mundo tengan una alerta dentro de su chip, de su cerebro. La imagen es borrosa y de su identidad solo se sabe que se trataría de un sujeto llamado Walter, quien según el video viralizado en Facebook, es captado en el momento en que abusa sexualmente de una joven desconocida en total estado de inconsciencia a causa del alcohol. La grabación es una violación a la intimidad, está estipulado en el código penal hasta dos años, la mera grabación. La publicación a su vez de esta grabación tiene otra sanción. También es una violación a la intimidad y pudiera tener hasta tres años de cárcel. Estamos en Ate, la calle Calca, justo al costado de la discoteca Fuego, la misma que esta semana resultó clausurada por el municipio tras conocerse el abuso sexual cometido. William Salazar Millán, el dueño de la discoteca, reveló que el video no fue grabado aquí, sino cuando el negocio se ubicaba en la avenida Flamencos de Santa Anita. Cuando hay un hecho desagradable, aunque sea en Los Olivos o en Zárate, en cualquier área, sabes que automáticamente perjudica la imagen de cualquier discoteca. Ese hecho, si no me equivoco, sucedió en el 2015, no fue ni en este área. Por lo que tengo entendido, no ha sido en el 2017. Las redes sociales, una vez más, han servido de plataforma para exponer un delito mucho antes que la policía o el sistema judicial hiciera su trabajo. Facebook, a través de la cuenta RecPerú, exponía algo doblemente indignante. Un presunto violador sometiendo a una víctima inconsciente, frente a un auditorio miserable que grababa el acto y con testigos que no hicieron nada por detenerlo. Lo que me parece dantesco son los comentarios en redes sociales. Ella misma se ha expuesto, ¿cómo va a tomar así? O sea, uno puede cometer el error de beber más de lo debido y eso no significa que le ha derecho a nadie a que la agredan sexualmente. El caso de la discoteca Fuego ha servido para echar un vistazo a lo que ocurre fuera de los linderos de la vigilancia paterna. Si quieres bailar, haz lo que quieras, pero no tomes, no recibas cosas a otra persona. Formas que sean tus amigos, no se puede confiar en nadie. Cuídate, baila, lo que sea. Si vas a tomar, cómpratelo tú mismo por lo que sea. Tener el DNI azul no garantiza absolutamente nada. Hay quienes sucumben al dame que te doy del reggaetón y otros que prefieren tomar distancias. Si yo veo que llevo un límite que yo no puedo más, pues yo no recibo para tomar. Yo solamente me puedo cuidar. Tengo necesidad de tomar, tomar, tomar y hasta que me puedo romper. Isabel tiene 19 años y su hot pan no da permiso a manos largas que intenten sobrepasarse con ella. Alrededor de la pista siempre hay lobos en busca de caperuzas. Ahorita estamos viendo ahí la víctima, las chicas, para sacarlas a bailar. Son casi las 4 de la mañana. El recorrido nocturno nos lleva en busca del sandungueo, de la fiesta animal de gatas, leones y lobos, o ponernos a un minuto del paraíso. Estos son los nombres de algunos de los shows temáticos. La discoteca, tú sabes, hace el show de leisería, chicas de stripper. Normalmente la discoteca se ve todo eso. ¿Esto pide más el público? El público, que pide tanto a chicas y chicos, pues, ¿no? El debate en redes busca culpables. ¿Son las mujeres las que se exponen en un escaparate? ¿O son más bien los hombres los que no entienden que no es no? Si la muchacha va a un escenario en el cual ella entra en licores y ve hombres que están pasados de tono y que son lanzados, ella es irresponsable por no cuidarse. Ella es imprudente, pero eso no le da derecho al varón de que si la ve bebida, haga con ella lo que quiera, porque lo convierte en un delincuente. Alcohol y hormonas sacudidos por Daddy Yankee, Ozuna o Nicky Jam. Y aunque el reggaetón diga 20 pa' acá, el dilema para ellas es no ceder a ningún chantaje. Tomar con calma, no tomar apresuradamente, siempre estar reservada, ¿no? Siempre cuidándote, siempre más que nada, porque si tú no te cuidas, nadie lo va a hacer. Los dueños de los locales, así como la seguridad, son también responsables de que estos abusos no vuelvan a ocurrir. El 99.9% creo que nosotros como empresarios tenemos que velar por la seguridad de nuestros clientes. Eso, acá y a donde vayas, debería de ser el foco principal. Facebook no puede censurar un video, basta que los usuarios lo denuncien como inapropiado para retirarlo. La ley peruana sí sanciona estos ciberdelitos, aunque usted no lo crea. Muchas de las cosas que ocurren, que estamos viendo en la red, no están siendo denunciadas por las personas que han sido agraviadas. Algunas por temor, segunda, porque creen que publicado en internet o en entornos digitales no tienen sanción, y eso es falso. Y tercero, porque nuevamente terminas en una revictimización. El Ministerio del Interior ofrece recompensa mientras identifica al presunto violador y la Fiscalía dispuso 30 días de investigación. Sin embargo, todo podría quedar en nada. El gran problema aquí va a ser que si no tengo una declaración de la víctima y que la víctima reestablezca cómo que se produjeron los hechos y vuelva a reconstruir y impute el delito, no tengo nada. La madrugada sigue su curso. Lo que ocurre en Semana Santa ha sido solo el reflejo de una juventud que ya no sigue leyes escritas en piedra, sino que hace lo que el cuerpo le pide. No es no. Y no hay ninguna justificación. No es que ella se lo buscó porque tomó hasta quedar inconsciente. No es que alguien se lo buscó porque se vistió de manera provocativa o bailó de manera provocativa. No es no. Ninguna mujer sale a la calle ni se viste pensando hoy día quiero que me violen, que eso quede claro y eduquemos a nuestros hijos en ese sentido. No es no. Nos vamos a la pausa y vamos a regresar para hablar de la crisis entre Corea del Norte y Estados Unidos. Se hizo una prueba de lanzamiento de misil desde Corea del Norte, una prueba fallida que Estados Unidos ha considerado como una provocación. Las cosas están crispadas. Vamos a hablar de ese tema al regresar después de la pausa. Gracias por acompañarnos esta noche. Nos vemos el próximo domingo. 10 en punto. Los dejo con Verónica de Película. Chau. 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 Gracias por ver el video.